Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí, y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar La noche de día Mi amor, te he regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdoné Y llorará cuando me veas tu llorará Te sufra y ocupo tu lugar Y el que dejaste vacío Soy feliz Que no te haces, soy feliz Porque ella vino a sanar Y que la soy herida Y que no pudiste Unos 30 segundos Pero hoy, al regresar requieres volver antes a la corta Que no supiste mi amor valorar, y que no te rompé Llorarás, como verás, llorarás Por tu playa, por tu luna, y que verás tu vacío Llorarás, como verás, llorarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!